Este video está patrocinado por los miembros del canal Con hambre Y por eso no patrocinan estos videos Hola que tal a todos, bienvenidos de vuelta al canal Les hablan peores, hablan de vuelta un nuevo video y vamos a iniciar la serie De Castlevania Area of Sword Chaos Reloaded Este mod se ha creado por Logos Gaming Me pidieron bastante que probar este mod Porque les ha salido Recomendado un video de este mod Específicamente, me lo pasaron por Discord Voy a probarlo más que nada Porque dice que es más difícil, tiene cosas nuevas No estoy seguro que tiene tanto de nuevo Porque no quise ver las notas Como siempre, voy a dejar el link Del canal del creador que es Logos Gaming En la descripción, ya saben el primer comentario Por si quieren descargar este mod Pero lo más importante Agradecerle Porque básicamente La comunidad modders mantiene vivo Lo que viene siendo el contenido de Castlevania Y aparte Dejarle un like y obviamente suscribirse a su canal Porque tienen que hacerlo para poder pagarle Por esto, porque básicamente Es tiempo que dedicas Que puede ser tu hobby lo que tú quieras Pero es tiempo que dedicas a hacer algo que te gusta Y pues siempre hay contenido nuevo Voy a ponerle, yo creo que En peor, como siempre Ya saben lo básico Y probar chicos Tengo la garganta un poquito dañada Porque he dormido muy poco chicos Estos días, así que una disculpa Ya saben que esto Estoy destruido la verdad Voy a ponerle 56 Porque es el único número que podemos Creo que la historia es la misma Vamos a ver si la historia es la misma Si no pues vamos a ir avanzando Solamente a jugarle Bueno, jugarlo como tal Estoy un poco cansado también Es que me acabo de medio levantar Me tomé medio café La garganta la siento un poco rara Ah, mi nombre es Soma Kruse Decía esto Soy un estudiante de 18 años De preparatoria Vivo cerca del santuario de Hakuba Esto es básicamente lo mismo Pero, que raro Le pusieron el apellido Eso estaba en el original No me acuerdo Creo que no Eso es nuevo para mí Estoy viendo por eso cositas A ver si hay cositas diferentes Y en este caso Kruse Que es como Kruse ¿Cómo sería? Suena raro el Kruse Me suena como el nombre Carlos Porque es Kruse Suena súper raro también el nombre en japonés Porque lo he escuchado de alguien japonés Cuando vamos al maldito juego del diablo Alias el WoW No lo hagan por favor No jueguen Oh, quiero probarlo chicos Tiene recobre Tiene un montón de cositas Mira si Soma Kruse Que nombre tan raro Bueno Mira parece que está volviendo en sí Donde estoy Que ha pasado Entonces decidí unirtenos Tuviste una cierta placentera Es la misma historia chicos Yo creo que voy a saltarlo completamente esto Porque Cuando es la misma historia Pues ni siquiera es lo mismo Me voy a saltar las introducciones Porque ya conocemos quienes son estos dos Ya sabemos quien es este men Se llama Joaquín Trabaja en el gobierno Básicamente en Hacienda Viene a cobrar la renta Y ya se las Te imaginas Eso es Lore Accurate de repente Voy a saltarlo Puedo darle Start Creo para saltar la conversación Pero voy a ir súper rápido nada más No, no la puedo saltar No puedo saltar la conversación Así que puede ser lento Vamos a ver que tal está el mob Quiero probar Quiero ver Dice que está más difícil Que está complicadísimo Que los hormigos tienen más nivel Tiene un montón de cosas Lo diferente que he visto de primera mano Es el Soma Kruse Que llama la atención algo distinto Dice You have the power to absorb the abilities of the monster you kill Es lo mismo que están diciendo lo de siempre Así que no es mucha diferencia You have to gain the power You have to teach master chamber Lo mismo Es la misma historia chicos Exactamente No hay diferencia Básicamente Deja la caverna al maestro Deja mi en mi lado No need to worry about her Es la misma tontería Chicos Es la misma historia de Soma El chavo buena onda Chambiando en las tardes A ver Tenemos un cuchillo Y unas Unas ropitas sabrosas Tenemos stats Creo que los stats ya están variados Para empezar Creo que el nivel Es diferente En este caso el ataque El ataque y la defensa Creo que es distinta Incluso en el inicio Pero no estoy muy seguro No tenemos nada de inicio Tampoco No, eso no puedo tocarlo Mina está completamente inconsciente Es normal esto Acabo de prender el aire Porque está haciendo un calor Que te cagas Un calor Pero insoportable Hace mucho que no voy a este recolored Porque yo siempre uso El recolored de Del Yo uso mucho el recolored De Dawn of Swirl Porque me gusta el libro De Dawn of Symphony Creo que se llama Creado obviamente por Jonathan Gitar Que maravilla De creador de O sea Hacer respites Colorear todo esto Que trabajo Bueno Quitamos lo mismo Bueno Quitamos un poco más Creo Una Una tuniguita Mira Pensamos bien Como que está arreglado El problema del dropping ¿A qué me refiero Con el problema del dropping? Ustedes saben que este juego Tiene un bug Que pues básicamente La suerte no funciona correctamente Funciona de una manera muy extraña Y pues me viene maravilla 18 Tengo más daño Si tengo más daño Y Está bonito el color Me encanta este recolored Llevo hace rato Que no lo veía Llevo como unos Un año o algo así Que no veo este recolored Hace bastante tiempo A ver Tenemos un Tiny Devil Que yo les recomiendo Que consigan Tiny Devil Lo más pronto posible En cuanto a XP Estoy yendo por abajo Para ver si lo encontramos Es algo distinto Ya saben que yo siempre Investigo todas las áreas Normalmente Para ver si hay algo Completamente nuevo Bueno tenemos un pendiente Que lo único que sube Es la suerte 10 puntitos Para que no hay nada A menos Que haya cambiado algo Porque todo puede ser Bueno no llego desde aquí Bueno si llego realmente Pero Bueno no No va a haber nada Porque es un camino Completamente La compuerta está abierta Me gustaría cambiar El diseño de la compuerta El mapa De ser exactamente El mismo Ya tengo también El Castlevania Serenade Under the Moon Que ya bueno Serenade Under the Moon Creo que es la versión actualizada Tiene otro nombre Que no lo voy a mencionar Porque es una creación De otro De otro modder Pidiéndole permiso Básicamente a los creadores Originales Del Miren Aquí Ya aguantan más Los Bueno los Fishmen Aquí Le puse un Fishmen En vez de Merman Acaba de cambiarle Los nombres Para empezar Eso ya es distinto El nombre de los enemigos Ya es completamente distinto Zombie también se mantiene Como tal A ver Vamos a ver Quiero ver Enemy Bad Zombie Skeleton Fishman Fishman Le cambió el nombre De Merman A Fishman Como que más accurate Al español Yo creo que podría ser Bueno murciélago Muy corriente Ponemos siempre la capa Para ponernos Una Mantle Ok Creo que hacer Creo Creo No estoy seguro Creo que haber Hecho la traducción Ay Perdonen eso chicos Es que lo que pasa Es que tengo el botón Con L2 Con el Con el acelerador Del Del emulador Porque cuando me pongo A farmear en algo Pues a veces es mucho más rápido Hacerlo desde aquí Porque pues conectas todo Y va bien Así que una disculpa Voy a tratar de tener cuidado Con ese botón Para que no se No vaya a hacer El backtracking El color es que es Un bestial En serio Miren Ves la Axe Armor Bueno la Axe Armor Porque lo peor es Axe Armor Ya sé que no es Axe Armor Pero tenemos un meme Un meme bastante viejo Sobre el tema Ya sé que es Axe Porque hace referencia A un H A ver papi Déjate por favor Vamos a dejar Si tiene más vida Si está más complicado El juego Yo creo que En modo Core Sería más desafiante Porque si el juego Es completamente igual Al juego normal Pues como que no hay Mucha diferencia Me gustaría verlo Modificado el juego Para iniciar directamente Difícil Está aguantando Bastante una armadura Común y corriente Eso ya me llama Mucho la atención La resistencia Que tiene la desgraciada No quita mucho tampoco Pero pues aún así Como que te estunea Perfecto Subes de nivel incluso Me hubiera gustado Que hubiera gustado La Bronze Armor Creo que te dropea No me acuerdo Simplemente Subí de nivel ¿Verdad? Sí, nivel 2 También como que el level up Es distinto Porque ya hubiera subido De nivel En el momento Que maté A otros enemigos Yo creo que si El Yo soy el XP Que consigues Es completamente distinto Estoy muy cerca Cuando estás muy cerca Te pega Te hace un kit Perfecto Desde aquí Sí le pego Un par de veces Me va Bueno No creo que me vaya a matar La verdad Me están pegando Muy suavecito Perfecto Pens No Quería que me diera su alma En serio Quería que me diera su alma Y me la dio A ver El School Archer Maldita sea No llegué No, no llega Voy a tener que pelear Contra el desgraciado El MP se regenera Más lento Me estoy dando cuenta Que el MP se regenera Un poquito más lento Que eso está Entre bien y mal O está muy rápido No le pegué Ah, no, sí Es de elemento luz Se me olvida Sí le quito menos Incluso con la short sword Le estoy quitando bastante menos Pero igual tenemos El poder del arco Porque el arco Es de elemento luz En este caso Es de elemento fuego La verdad Es que me voy a ver El Kraken School La que es débil De ese Kraken ¿Dónde está el El kirakeneado Este? Aquí está Kraken School Es débil Elemento luz Y fuerte Y tolerancia Al elemento oscuridad En este caso El arco Es de elemento luz Creo que cambió Incluso los Los elementos No estoy seguro No creo que haya cambiado Los elementos como tal El mapa es el mismo Completamente igual Ya saben Voy a ir sobre el camino Normal Ya saben Siempre tomo el camino La rutilla Tranquila y normal Del juego Para ver si no hay Algo nuevo Primero que nada Tenemos aquí Una nueva localización Es aquí abajo Bueno localización Nueva ¿Cuál localización Nueva? El Para ver si hay algo Nuevo aquí Normalmente aquí Encontramos una Una mindposh Una mindposh Bueno un mindup Que es lo mismo Que me ha risado Porque PPP9 Es bastante útil Pero es que no hay Tantas habitaciones Secretas Yo por ejemplo Si hiciera un Castlevania Yo creo que metería Un montón de habitaciones Secretas Y pondría una habitación Dentro de una habitación Secreta para Encontrar Lo que viene siendo Algún objeto Súper raro O algo así No sé O Una troleada Muy buena Que podría ser Flying Armor La misma Una troleada muy buena Que podrían hacer Es que Tendría que ver Cómo hacerlo en código Porque sea de poder Pero es básicamente Estar viendo Cómo se hace bien Que Dicho Cuarto secreto Solamente se desbloquee Cuando hace ciertos objetos Por ejemplo En Castlevania Alter O en Castlevania Si en Castlevania Alter O en el Don of Alter No me acuerdo Cómo se llama Aquel Castlevania Colocar que por ejemplo Hay un interruptor En tal parte Que abre cierta Compuerta Pues cuando abras Ese interruptor Te permite romper La pared Pero es que no sé Cómo funcionaría Tendría que verlo Si se puede Como tal Pero sería interesante Verlo Pues de momento No están siendo Nada complicados Los enemigos Viene siendo El mismo enemigo De siempre El PCC12 Si me dolió Bastante duro El golpe Perfecto No aguanta nada O sea Todos los enemigos Aquí no aguantan Más que dos besitos Entre las nachas Y a venir Este es lo que me interesa El Buer Me hubiera servido bastante Quiero también El alma de la Voy rápido Voy rápido También voy rápido Chicos No voy a tomar Tanto tiempo Haciendo ciertas cosas Voy a tomar La ruta Veloz Por eso Posiblemente Vean dos enemigos A veces Por zona No voy a perder Mucho tiempo Con algunos enemigos Porque no vale la pena Se me ha cerrado Las posiciones de color azul Llevaba rato Viendo las de color rojo Que ya se me hace raro Verlas de color azul Ya se conocen El color original Pero pues Me lleva la atención Dame tu alma Por favor O el alma de daño Vamos a ver Que hay acá arriba También De una vez Ya estoy aquí Chicos Ya estoy aquí No voy a despertar Mi tiempo No viendo Que hay acá Pero que pasa ahí Sigo quitando Muy poco Me gusta Porque Se nota Se nota bastante Lo que viene siendo El no tener Un arma Un arma Que sea contundente Contra el enemigo Bueno no es contundente En este caso Bueno sería un arma Contundente De verdad Débil Alarmas contundentes Y obviamente Enemigos Bueno ataques Elemento rayo Porque son Débil las armaduras Estas Y obviamente Elemento mágico De algún tipo El que sea No puede ser cualquiera ¿Qué conseguí aquí? A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Está también Una fire Una fire armor No puede ser ¿En serio te protegió? Ahora ya está Descripteado Está descripteado Eso 010 Creo que si llegó Ahí por la Aunque sea La Quiero el Vamos a ver Esta cosa La bronze armor Está aquí arriba No llegó Como que no llegas Ahí está Yo quiero el objeto Podría saltarme Esta área Completamente Rápido Copper plate Pues mira Me la puedo saltar Realmente El copper plate Sube más No sé si me dropea Su alma Pero no creo Bastante experiencia Da Bastante experiencia Nivel 200 Nivel 3 O 4 Me dan ganas De irme hasta La chapel De golpe Porque no Creo que haya Mucha diferencia Entre objetos Que hay aquí Yo creo que avanzando El juego sería Donde veríamos Mucha diferencia No entiendo Por qué se llama Chaos Reloaded Quisiera entender El concepto De Chaos Reloaded Bueno yo Escuché la palabra Chaos Reloaded Me imaginaba Que iba a ser Como tipo Un caos Que hay enemigos Por todos lados Que Hay bastantes enemigos Por ese lado No sé Algo por el estilo Me imaginaba No Más o menos Se siente igual Yo creo que va a ser Rapidito Creo que esta serie Va a ser muy Muy rápida Desde este caso Si no ve mucha diferencia Que debe ser lo normal Es que me dijeron Que tenía un montón De cambios Pero es que No he visto Ni un solo cambio Solamente el de Somaco Reloaded Que es lo más rápido Que he visto Es lo más básico Que he visto De cambios Bueno no Si he visto cambios Es que si hay cambios O sea Son superficiales Pero ahí están Esos cambios como tal Ahí están Pero no No los vemos De manera sencilla A ver Ven acá papá No quiero caminar Hasta ahí Está muy lejos Ahora paso ¿Qué creen? Ay que idiota soy En serio Me acabo de softbloquear Me acabo de softbloquear Ay Jesús bendito Soy idiota No pasa nada Soy imbécil Me lo merezco Me lo merezco Completamente Para que ven que Todo puede pasar ¿Saben por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque lo hice Varias veces De esta manera Súper extraño Ni siquiera lo hice De manera correcta Bueno voy a avanzar rápido Voy a avanzar rápido Voy a llegar con la manticora Se los prometo Que ahorita yo con la manticora Pero volando No se preocupen Yo no voy a ir Por la Copper Armor No voy a ir así Voy como un animal Voy Quedé como un imbécil No pasa nada Chicos no pasa nada No me juzguen No me juzguen Yo quejándome Que los enemigos Están más difíciles No sé qué Y de repente Me quedo completamente Congelado Bueno voy a repitar Chicos vamos rapidito No se preocupen Llegamos rápido Llegamos rápido O sea ¿Cuánto me puedo tardar? 10 minutos Hasta allá No creo que tarde tanto Incluso La conversión es la misma Exactamente O sea no voy a prestar Mucha atención a ciertas cosas Porque tenemos la misma Conversión de siempre Igual también con este Poder de ataque Que traigo No creo que haya Tanto problema Este es el problema Desgraciado Infeliz Voy a agarrar La Bueno básicamente La armadura de cuero Porque si quitan Bueno Hide play Que se ha hecho de cuero En vez de Lair hide Que es básicamente Casi cuero Como tal O sea Tiene detallitos Más que nada De las traducciones Lo que estoy viendo Son más que nada Detalles en la traducción Como Como el Es raro Es muy extraño Lo único que he visto Como cambios Cambios reales Lo de la traducción No está mal Army zombie Que básicamente Es un zombie De la armada No tiene mucha Complejidad En el nombre Que pasa aquí Me traen un montón De Me traen loco Estoy destazando A todos Voy rápido No pasa nada No pasa nada No he sido peor Porque ya que está Como un idiota Aquí Ya sé Papá está cansado Papá duerme Muy poco Y hace lo que puede Luego peor Estuviste una semana Se suelvido Por esa razón He estado Que me carga El moreno De esas veces Que dices Y si dejo El canal No sé Que va a pasar El canal No lo voy a dejar No se preocupen Si llegara Dejar el canal Lo avisaría No sé Muchísimo Antes Un año Dos Yo nunca sería Un mushka O no sé Algún pacheco Que salga por ahí No Nunca haría eso No creo Tendría que pasar Algo muy grave Y tendría que hacer Algo muy exagerado Que no creo que pase nunca Así que no pasa nada O sea Por ejemplo Ya saben No sé Irme a ver a San Pedro Y tal vez O mencionar algo Que resistentes Mira Me está gustando Este detalle Si me está interesando Lo que vienen siendo Las armaduras Estas Son bastante resistentes A los golpes Y me está gustando Porque se nota Que son resistentes De verdad Al elemento corte Como que cada elemento Tiene que encajar Perfectamente Con el elemento Que usas Una katana Ese es nuevo Esa katana es nueva Ven Que es que le dije Va a haber cambios Esa katana ya estaba En el juego Es que no me acuerdo Es que he jugado Tantos mods Que ahorita No tengo ni idea No voy a llegar A pelear con la manta Si si llego Se confía Se confía Voy rápido Pero también se confía En llegar con la manticora Voy rapidito Chicos A ver Quítate Te me quitas Papi Army zombie Voy a ver si hay acá Algún objeto nuevo Siempre es bueno verificar Si hay un objeto nuevo Una poción Paso completamente A agarrar la poción Es que no la voy a ocupar No la voy a usar O sea Ningún objeto de allí Voy a usar Porque no la subo Las pociones más adelante Las ocuparemos Pero de momento no Donde me había nerfeado La claim solace Esta es a la polla Que me voy a nerfear La claim solace Como la dark solace Que conseguimos la otra vez En el mod de call of chaos Un mod bastante raro Pero interesante Dinero Pero menos era un mímico Yo la verdad Si hiciera un mod Les haría una troleada De poner un mímico ahí Una troleada La troleada mía Sería poner un mímico Ahí Un mímico Y le cambiaría el dropping Que si lo matas Hay una posibilidad De que te dropee No sé Diez mil monedas de oro O algo así Cambiar los valores De porcentaje de dinero No sé Alguna tontería Sí O Bueno es que no sé Si se podría hacer Que tendría que Ahí es modificar el código Como tal Que una de cada Cien veces Aparezca un mímico O una de cada Diez veces O una de cada Doscientos cincuenta y cuatro Doscientos cincuenta y seis veces Te salga un mímico Y te dé un dropping Asegurado de sí o sí Esta es la misma historia Tú eres humano Aquí por ejemplo Mi nombre es Graham No dice que es Jones Soy Isomakorutsu Esto se puede cambiar rápido Chicos Solamente cambias el script Y pones tu nombre O pones el nombre que tú quieras Se la da Es el otro Grassl Esa no Dice Es el Drácula Blablabla Es el League of the World Pues es lo mismo Es la misma historia Espereció en 1999 Allí mi tío me manoseó Me usaron en el convento Ya no me duele ir al baño La típica Es que Graham cuenta la misma Cuenta que en el convento Lo trataron como Como si fuera Como se llama Un vertedero Un vertedero de esos Que ya sabes Ya sabes Te estoy viendo No en peor Yo no veo ni muy cómodo De que no Te conozco Te conozco Este color Este color Se ve precioso En serio Es una barbaridad Hermosa Voy a tener el alma De Ghost Pero No tengo tiempo Se acerco de derrotar A otros desgraciados Para llegar Vamos a hacer Cambiar la Bamboo Sword Por otra cosa Voy a ignorar a estos Normalmente siempre les pregunto Mucha atención Derrotarlos Pero voy a pasar de ellos Para ir un poco rápido Porque no veo Algo que Me detenga Podrían ser resistentes También los Bones Skeletons Porque no entre los enemigos Que son De tipo Hueso Pues son resistentes A los golpes Bueno A los golpes Si Pero a Diosito No Esta patada En la boca Así se parte La cabeza De esos desgraciados A ver Aquí No me sirve para nada A ver Aquí Pues lo típico Iglesia Santos Llegamos Ok Está Bamboo Sword La típica espada Así que pues Vámonos No vale la pena Estar aquí mucho tiempo Voy rápido Es que no hay diferencia Como tal O sea Está muy bonito Te lo recolores Lo que quieras Pero el modo Que ellos Pues Yo creo que este mod Estaría bien Si Hace mucho No tocaras El Este mod Este Castlevania Y quisieras Volver a jugarlo Pero con algo distinto Que básicamente Es un poquito De dificultad O algo Está bien Cumple con lo que promete Si llego Con la quimera Si llego Voy por la rapier Por la velocidad de daño Me van en bosque Yo ni modo Nos van a violar Entre todos Ni modo Soma Aguanta Aprieta rico Entra más rico Aprieta Más rápido Se viene Ah no No verdad Así no funciona esto Bueno Aquí tenemos la rapier Tenemos la rapier Nos ponemos Stones La rapier ¿Es más lenta? O es imaginación Creo que es más lenta A ver Ataques perforantes Rompen la armadura Uy Me gustaría que la Que la turga Me dropeara su katana Pero El dropping Ha de ser tan Insignificante Que va a ser complicado Papi Ven a Perdón Mami Ven aquí ¿Pero qué hace? Soma Para allá No puede ser Que se me esté escapando Hay muerte ya Soma Está teniendo contigo Nada más Estoy haciendo el idiota No hay mucho Estoy viendo El mapeado normal Pues no sé Chicos Yo lo siento Un poco normalito Ya saben Que yo pruebo Un montón de mods Y cintos Y este mod Lo estoy sintiendo Normalito Un par de cositas Que he visto Resistencia Y todo eso Pero Para mí no hay diferencia Ya saben Yo Ya me he pegado Fuertemente Con los mods En este caso Con el Ya saben Que castellini Que a mí Me pones un enemigo Que sea mínimamente fuerte No hay diferencia Para mí Tendrá que ser Alguien muy muy Resistente Con mucho daño O que me mate De un par de golpes Pero De momento Pues lo normal Lo típico Es más Creo que llevo Hasta la biblioteca Si voy super fast A ver papi Te me calmas Me pegó Me lastimó Mi corazoncito Upa Te me calmas Yep Yep Mucha gente No sabe Que puedes romper Las bolas de fuego No es broma Solamente es práctica Y ver más o menos Los ataques No me acuerdo muy bien De todas Pero Todas se puede hacer En este juego Casi Podría ir por la capa De elfo Pero paso Vamos rapidito Porque no veo Mucha diferencia Cuando les digo Quita 6 todavía Me gusta que sean Resistentes todavía Pero no No hace una diferencia Tan abismal Como para decir Este men es más fuerte Que yo Que cachetada Le acabo de pegar No Te me calmas Ahí está papi A mimir Que llevamos Pris aquí Vamos rapidito Y vamos destrozando Voy como speedrunner Ahorita ya Voy como un animal Debería ver si me dropea Ahorita este men Lo que viene siendo El combat knife Que estaría rotísimo Pero no No hubo suerte Dios nos abandonó Voy rapidito Voy Si llego Si llego Si llego El punto guardado Que básicamente Es el desestudio Podría haber Algún tipo de arma Abajo O por la espada Que está Que es la broad sword Creo que está Dame por favor No me dan La cámara Mala suerte Ataques de perforación Siempre hacen buen daño Así que no importa A ver Aquí no puedo subir Todavía Tampoco Aquí me noto ahora ¿Verdad? Uf Aquí están más Me estoy A ver Hay que tener cuidado Porque en un descuido Me pueden matar De repente Donde hay un enemigo Que sea más fuerte De lo que normalmente Siempre he previsto Y me mate Todo puede pasar Ritalaster Sword 31 Yo voy por ella Todo puede pasar En serio O sea Yo voy muy agro ahorita Pero en cualquier momento Me agarran Y me destazan El ano Me lo agarran Y dicen Que pedo papi Me gusta Ese Ese que hace Me gusta Y yo ¿Qué va a hacerme señor? ¿Qué es lo que te gusta? Papi No, por favor Tengo miedo Bueno, asoma Quien sabe Yo si tuviera miedo Yo no aplicaría La de La preta Para que se venga Más rápido No, no Yo no A mí que vengan Y me registren No va a pasar eso Butcher Knife Es bastante bueno Ojalá mira su alma El 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 Gae and Ghost Para pelear Bueno, Gae and Ghost Para pelear contra el Contra Death Porque estoy matando En serio Debería darle prioridad A saltármelo Güey Pero No, me van a matar Estoy jugando Chicos Me la estoy jugando Me la estoy jugando Mucho Me la estoy jugando Muchísimo Me la estoy jugando Como tienen idea Me la estoy jugando Mucho Debo calmarme Me van a reventar El ano Estoy buscando En peor Ya la palabra ano Ya la hice muchas veces Es que Es lo que está pasando Es que me está matando Me están usando Como su Su diversión Nada más No más se ríen De mi Ectoplasma Esto no es ectoplasma Hay manitos Esculimen En serio Algún día Los voy a poner A resolver Cálculo diferencial En Sin banquitos Para que se muestren Unos encima Ah no, verdad No sé Si es el Javi Uh, aracne Sticky No Rápido Maldita sea No llego No llego No llego No llego Bueno No hay prisa Es que realmente No hay prisa Pero Quiero llegar rápido Ah, pero no No, no Chicos Está normalito Me la estoy pensando Pues miren Voy a hacer esto Voy a publicar Este primer episodio De Castellumania No, lo voy a subir Entre 8 Chicos, lo voy a subir Porque luego me dicen El peor Yo quería verlo Completo Pero bueno Eh, bueno Les voy a dejar el episodio Aquí chicos Ya saben Si os olvidéis Apoyarme con un rico Y suculento like Eh, ya saben Que un like Y un comentario Y copiar el link De compartir Ayuda mucho a papá Así que si puedes hacer eso Suscríbete a este canal Si estás suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hacemos directo Que hacemos directo todos los días Así que me reaccionan Están en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos Y nada más Les salen peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en este video Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes No olvides suscribirte Nos vemos No olvides suscribirte No olvides suscribirte